Tochimilco es uno de los 217 municipios de Puebla y se incluye en la lista de 18 afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. Los reportes indican que existen afectaciones en sus juntas auxiliares, desde la cabecera municipal hasta el vecino municipio de Huaquechula. De acuerdo a Irving Mayef, subsecretario de Turismo y encargado de la zona Tochimilco, en la cabecera municipal 60 viviendas colapsaron, mientras que en Tecuanipan 300 casas no son ya habitables, lo que significa que un número importante de personas, en promedio entre 6 y 8 habitantes por vivienda, se quedaron sin refugio, aunque la mayoría se resguarda con amigos y familiares. En el recorrido realizado por Tribuna Noticias, al llegar a Tochimilco sorprendió el contraste en el reporte de los propios vecinos. Así lo manifestó Concepción Genis, maestra y voluntaria que organiza a los brigadistas y ayuda a envío de víveres. Por esta parte de día corta se derrumbó, no hay paso. Tenemos que llegar a Coyula a dar la vuelta para allá. Se hace de una y media hora a dos. Entonces es la comunidad más afectada, la junta auxiliar más afectada. 3.000 gente están bajo una lona. Se perdió una pérdida material de 90% de cosas materiales. Hablemos casas, no hay casas. Todas las escuelas derrumbadas, iglesias, no hay escuelas en ninguna de estas tres partes. Tenemos Santa Cruz Coautomaticla con un 70% de pérdidas materiales. Tenemos San Miguel Tecuanipa con un 60% de pérdidas. Lo que debió ser un traslado de 20 minutos se convirtió en dos horas de recorrido para llegar a San Antonio, Alpanocan, comunidad de 2.800 habitantes que quedó devastada y provocó pérdidas absolutas a sus habitantes. Así lo narra doña María Tomasa. Las casas se deshicieron, se cuartearon muy feo. Nosotros ahorita estamos durmiendo afuera, en un carro bajito, porque nos da miedo que se va a caer la casa, va a venir. Y nada, no siento, pero pues estamos con el susto, casi no comemos bien. A pesar de la magnitud de la tragedia, solo se reportan daños materiales, totalmente destruidas, la escuela primaria, el templo de la localidad y una gran cantidad de viviendas, que provoca los habitantes pernocten en una improvisada e insuficiente carpa que hace las veces de centro de acopio y albergue. La ayuda ha llegado a la comunidad desde diferentes puntos, seminaristas, legionarios de Cristo, jóvenes estudiantes de la Universidad Iberoamericana, de la UAP y el Instituto Tecnológico de Puebla, ciudadanos de Poza Rica, Morelos y como Gloria, Pepe, Sergio, Saray, Esperanza, Reina, Angélica y Ana, quienes desde Pachuca ofrecieron comida caliente. Es una empresa 100% hidalguense, se está dando a conocer, lo que recolectamos fue entre los trabajadores y nuestro patrón hizo favor de operarnos con la camioneta, los viáticos, la gasolina y pues yo creo que sí. ¿Y el permiso? Claro que sí, para faltar y todo eso. Pues ahorita les trajimos arroz, les trajimos chicharrón en salsa roja, les trajimos frijolitos y agua de jamaica, tortillas y una señora nos hizo favor de regalarnos igual arroz porque dice que no podía repartirlo. El trabajo de los cientos de voluntarios se centra en demoler lo que queda de las viviendas y retirar los escombros, además de acarrear agua potable, ya que a pesar de que se restableció el servicio eléctrico, no se puede bombear agua ya que los pozos están colapsados. La tarea para esta comunidad apenas comienza. Con imágenes de Alfredo Espinosa, Verónica Aburto, Tribuna Noticias.